Hola hermosas, hoy les mostraré algunos outfits para señora, espero que les guste el video. Todas podemos vestir a la moda, no importa la edad, y para eso existen muchos diseños de ropa para todos los gustos. Lo más importante es vestir con la ropa que te sientas más cómoda. Una de las prendas con las que te puedes sentir cómoda y segura es un enterizo, puedes usarlos en una ocasión casual o elegante. Para no perder la elegancia, puedes agregar aretes, pulseras o collares a tu look, para que resalte aún más. Hay diferentes tipos de prendas, tanto como vestidos, blusas, pantalones y faldas, que pueden variar según su diseño, estampado y color. No dejes que te digan que tú no puedes vestir a la moda, lo que importa es que a ti te guste, te sientas cómoda, segura y única. No dejes que te guste, te sientas cómoda, segura y única. Espero que el video les haya gustado y si es así, por favor regálame un like, suscríbete y aprieta la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.